Oh si, ojito, esa salida, oye, que potente era y me sorprende para muy bien Muy buenas mis queridos patatregos, hoy traigo un nuevo video y en esta ocasión voy a reaccionar a un suscriptor que me lo encontré en un congreso de Portugal que se llama Pablo, desde aquí un saludo Pablo que vive en Alemania con su chica rusa y oye me ha dicho, oye Sergio estamos aquí en este temita estamos empezando a dar clases, siempre de nivel básico me aprecio una persona de lo más humilde que no se le tiene subido le dijo, oye puedes analizar algún video para así aprender, para así que además me vean y todo este tipo de cosas que hago yo en mi canal porque está muy gracioso con lo que yo hacía en el canal y he dicho, por supuesto que sí, así que aquí le traigo, vamos a meternos en su Instagram y vamos a reaccionar a un par de videos suyos y a ver si sacamos algo, a ver si podemos aprender y a ver si nos sorprende de alguna manera, ahí le tenemos el Instagram, os lo voy a poner por ahí arriba le podéis seguir, dottorepdlf y vamos a ver algún videíto sobre todo que tenga con su chica eso es lo que a mí me interesa, ya que son Pablo y aquí pone anja, o sea yo diría anja pero sé que es anji, si no me equivoco o así, así que espero no haberlo pronunciado mal que es muy importante para mí, vale, vamos a ver este videíto por ejemplo vale, está sin música yeah vale, me gusta que su chica se esté decorando y todo este tipo de cosas pese a que él no haga nada, pum, ella se decora, eso está muy bien para Lady Style chum, ey yeah vale, como vemos la figurita está muy relajada, no la ha metido Din al mismo o sea, está contando bien los pasitos, haciéndolo bien a lo mejor es la grabación de una clase que yo apuesto por ello y por eso no le quiere dar todavía un ritmito de social oye, su chica, o sea, como ha girado ese, esa pierna que parece que al final la ha sacado ronde ya y se ha mantenido sobre su tacón, sobre su punta, ha estado muy tope hey, ajá tum bien, buen marcaje, buen de todos, a mí me gusta ahora, un detallito que te estoy viendo por ejemplo, justo ahora, ahora mismo tienes este hombro subido fíjate que está prácticamente a la misma línea de tu oreja eso es porque en vez de inclinar el torso, a veces tenemos el vicio de querer subir los hombros cuando queremos realmente lo que es, es inclinar nuestro torso y aquí te está pasando perfectamente que a lo mejor quieres inclinar tu torso o mover tu torso a algún lado y estamos tirando de hombro y esto es muy feo porque nos quedamos sin cuello fíjate aquí el cuello de Ania, como se ve perfectamente vale ves, aquí tienes por ejemplo el hombro está perfecto, cada hombro en su sitio te vemos el cuello muy bonito yeah ajá ok oh sí, ojito, esa salida, oye, que potente era y me sorprende para muy bien la calidad de su pareja en ese tipo de giritos y ese tipo de cositas vamos a ver si cogemos el vídeo de algún social que tenga por ahí vamos a ver este ah mira, justo dura bastante, es larguito y lo puedo poner en pantalla completa perfecto yeah, entra bien el tiempo, así que por el momento entra muy bien en el tiempo, eso me gusta a ver esta canción que tiene mucha musicalidad a ver cómo nos sorprende, Pablo yeah boom vale, aquí ha habido un cambio de energía muy drástico que yo a lo mejor ni habría intentado marcar ese golpe en la música, fíjate yeah, bien, 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 me gusta lo que veo, ¿por qué? porque fijaos cómo en el golpe cambia muy bien la energía y aquí se puede hacer un vals de un lado al otro pero si escuchamos la música tiene sentido porque no hay una base de bachata, está solo la lírica del cantante yeah, bien, lo hemos visto que lo ha querido clavar, ha estado muy bien ha sido pequeñito, no ha abusado de a lo mejor hacer tres cambres, ha estado bien pequeño, sutil, como debe ser en un social me gusta posibilidad ahí yo habría bajado más aquí aquí, lo que tú bajas, pum yo por darle más efecto habría tirado más de rodillas que todavía te puedes doblar más de rodillas y habría metido más las rodillas y menos la cabeza en vez de pasar por una posición tan agachada de tu cabeza haber seguido un poco más estirado, bajar menos pero compensar con bajar más con las rodillas cuidado el tiempo yeah, bien clavada esa, me gustó cuidado que te quedas otra vez sin cuello ahí, cuidado con el cuello que se te ha vuelto a subir el hombro y ahí también, ahí lo estás viendo más claro, ¿no? o sea, aquí lo veis claro como el hombro directamente ya ha dicho que va a desaparecer tu cuello y te quedas sin cuello es un error más común de lo que nos podemos pensar y a lo mejor tú estás pensando hey, no, yo bailo bien pero yo creo que eso no me pasa si crees que no te pasa, entonces te pasa tira muy bien no sé si es Anya, creo que sí pero tira muy bien bonito paso, me gusta mucho cuidado el hombro, te ha vuelto a pasar yeah, qué guay que ahora suena una parte de la canción con más mambo y se ponen a hacer espacios, ¿no? yeah, ajá hey, ah los golpes, los golpes, los golpes yeah eso, me ha fallado que no salieses en el tiempo 1 porque era muy fuerte salir en el tiempo 1 pero no ha salido mal no es lo mismo es como a mejorar haber salido en el 1 pero realmente no ha salido mal o sea, no ha hecho ningún paso erróneo 1 y sale en verdad en el 5 en el 5 es cuando se empieza a separar ya de la pareja y hacer otra figura yeah, pero me gusta, me gusta el control que tiene Pablo y hasta aquí el videito me ha gustado el control que tiene aquí nuestro bachatero Pablo le faltan algunas cositas como por ejemplo estos los hombros hay que tener cuidadito pero oye, las figuritas que hacía eran bien sencillas pero bien metidas o sea, sin ningún pero simplemente yo diría que buscase ya figuras con más dinamismo para meterle más caña a su baile y buscar cosas más complicadas una vez nos conformamos con las cosas que tenemos y no sale bien hay que ir al siguiente paso y empezar a sentirse mal con pasos que no me salgan eso es que vas por buen camino porque estás aprendiendo así que nada más que decimos bachateros nos vemos en el próximo vídeo sed felices darle al botón de like al botón de escritura todos esos tipos de botones y os recuerdo que en la descripción de este vídeo tenéis el canal de Telegram para suscriptores por si queréis enviarme algún vídeo que tengáis por ahí y nada más que deciros nos vemos en el próximo vídeo sed felices y chao 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 y chao